Quieren reconocer, ¿entiendes? Porque yo, Ian Padrón, yo, Ian Padrón, o sea, me refiero a ti, yo, incluso estando fuera de Cuba, te puedo poner ejemplos donde yo estando fuera de Cuba aquí en Francia, a miles de kilómetros, he sufrido del bloqueo de Cuba, sin estar en Cuba. Yo he sufrido, yo he tenido mi cuenta de PayPal bloqueada por simplemente tener en, o sea, el pago que hice, había cubano y simplemente por haber la palabra cubano no era para Cuba, simplemente haber una suscripción al canal del protestón cubano, una suscripción de un euro y tanto. Y simplemente por el canal del protestón, llamarse el protestón cubano, ya ahí me llamaron o bloquearon mi cuenta de PayPal y tuve que llamar yo a Irlanda, aquí cerca, a Irlanda, tuve que llamar para que me desbloquearan, para ayudar a explicaciones. Y me desbloquearan mi cuenta de PayPal, pero igual, así, cuando iba uno a la Western Union, cuando funcionaba, no la vuelta del Junior, sino la Western Union, ¿no? Es diferente. La vuelta del Junior es más para el sur, sí. La vuelta del Junior es más para el sur. Cuando iba a la Western Union, me hacían preguntas cuando yo llegaba y yo decía, yo quiero enviar dinero hacia Cuba. Me decían, ah, Cuba, un momento. Y buscaba un documento y me decían, ah, porque usted es diferente, tengo que hacerle unas preguntas. Y hacían preguntas que yo decía, y esto, ¿qué viene? ¿Qué carajo? Y estas preguntas, ¿a qué vienen estas preguntas? Preguntas que no se los hacen a un iraquí, o no, no un iraquí, sino a un afgano, no le hacen esas preguntas a un afgano y demás. Entonces, simplemente por el chocuano, eso es incluso delante de la corte de los derechos humanos, eso está mal. Porque eso es, eso es ponerte una etiqueta y no es bien visto, eso es, se me olvidó el término ahora. Se me olvidó el término ahora. Eso es racismo por tu, racismo por tu, por el lugar donde tú vienes o por el lugar donde tú naciste. Y en la declaración de los derechos humanos o de los derechos del hombre, eso está mal, está mal. Y sí, muchas cosas de bloqueo que yo he sufrido. Recientemente quise hacer los trámites en la embajada de, en la embajada de Francia, o sea, en la embajada de Cuba en Francia. Y le habían bloqueado, le habían bloqueado la cuenta, la cuenta bancaria. Y me dijeron, no, 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 no se puede, no se puede por el momento, tienes que esperar. O que un banco francés, Crédit Agricole, un banco francés, no incluso un banco de los Estados Unidos, le dijeron, tienes que cerrarle la, tienes que cerrarle la, la cuenta a la embajada de Cuba. Y le cerraron la cuenta, le cerraron la cuenta, porque ellos mandaron, porque los Estados Unidos mandó. Cuando hay leyes que protegen los bancos franceses de esas cosas. Pero ellos simplemente por tener miedo a tener alguna represalia, alguna, alguna multa, nada, no lo, no lo aceptaron. Y bloquearon la cuenta. Yo le preguntaba por la democracia, que si usted cree que Cuba es una democracia. Sí, creo que es una democracia. No la, no la que tienen ustedes allá en los Estados Unidos, ni la que tenemos nosotros aquí, pero sí es una democracia. No hay tantas armas. Sabemos la cantidad de personas que mueren en manos de las armas. Entonces, en los Estados Unidos hay un gran problema. Hay un gran problema. Me parece, no quisiera utilizar el término de demasiada, demasiada, demasiada libertad, pero demasiado descontrol, demasiado descontrol. ¿Conoces Cambridge Analytica, Ian Padrón? ¿Conoces Cambridge Analytica, lo que pasó con Cambridge Analytica? Mira en los Estados Unidos, yo no sé si tú te has dado cuenta, mira la división que hay en los Estados Unidos. A eso no te importa, Ian Padrón. Quizás no te importa. Mira la división que hay en los Estados Unidos. ¿Tú no conoces el Cambridge Analytica? ¿Pero por qué estamos hablando en los Estados Unidos? ¿Pero por qué estamos hablando en los Estados Unidos? ¿Y lo que pasó con Cambridge Analytica? Mira. Porque me estás hablando de democracia en Cuba. Aquí está. Tenemos que hablar, sí. Mi carnet de identidad. Yo soy cubano y quiero hablar de Cuba. Y veo que usted está interesado en hablar de Estados Unidos, pero... No, hablamos, estamos hablando de democracia. Estamos hablando de democracia. Estamos hablando de democracia. Estamos hablando de democracia. ¿Usted conoce algún dictador en Estados Unidos? Si conozco algún dictador en los Estados Unidos. Sí, en la historia, en la historia de Estados Unidos, ahora que usted quiera hablar de Estados Unidos, en la historia de Estados Unidos, ¿hay alguna persona que se haya perpetuado en el poder, que haya dicho que hay un solo partido por encima de los demás? ¿Eso ha pasado en Estados Unidos? ¿Eso ha pasado en Estados Unidos, que es uno de los símbolos de la dictadura? ¿De ser un dictadura? De ser un dictador. Mira, la etiqueta de dictador, la etiqueta de dictador, hay que ver quién es el que la pone. La etiqueta de dictador hay que ver quién es el que la pone. Disculpame, Elier. La pregunta es sencilla. Usted quiere hablar de Estados Unidos. Le pregunto. En la historia de Estados Unidos, ¿cuántas personas han sido un dictador y se han perpetuado en el poder y han prohibido los otros partidos políticos? ¿Qué han prohibido los otros partidos políticos? Si más no me equivoco, el Partido Comunista estuvo prohibido durante el mandato de McCarthy. ¿Qué ha pasado en el momento?